Mi nombre es Román Hernández, soy el pastor de la iglesia de Emanuel aquí en la ciudad de Puerto Rico, California. Yo vivo en esta área desde el año 1975. Nunca habíamos visto una situación como esta. Tenemos familias necesitadas de todos los niveles, pero la verdad es que la gente más afectada es la gente nuestra, la gente hispana. Son los que están sintiendo el peso de el efecto de la sequía en el lado del empleo, en el lado de la finanza. Están batallando para proveer alimentos para la familia. Por ejemplo, tenemos casos de familias que manejan dos horas cada día para ir a trabajar. Están gastando 40, 50 dólares para llegar a aquel lado y regresar. Y al final del día regresan a sus casas con 20, 25, 30 dólares, que fue la ganancia de ese día. Una vez a la semana yo pongo agua en mi troca y yo me paseo por ahí por la comunidad y le pregunto a la gente cómo están. Y entonces la gente nuestra en su mayoría son muy honestos. Ellos nos dicen. A mí personalmente me dicen, pastor, tengo agua. Todavía tengo agua de la que nos trajo la vez pasada. O estuve ahí en la iglesia hace dos, tres días y tengo agua. Pero también me dicen cuando no tienen. Entonces les llevamos agua a veces a domicilio, especialmente cuando son familias, personas de edad madura.